El alcalde Tapatío, Ismael del Toro, dio a conocer que luego de reunirse esta mañana con personal del CIAPA, fue informado de que el abasto de agua potable con aspecto turbio y amarillento en los domicilios de la ciudad, que ha derivado en gran cantidad de reportes, se debe al mal estado de la red de abastecimiento y no a que falte potabilización. De acuerdo con el Edil, este año, a causa de la pandemia, no se le dio mantenimiento mayor a la red como suele hacerse en Semana Santa, y aunado a la antigüedad de la infraestructura, es que llega el agua con sedimento a las casas. Nos informan tres cosas muy claras. No es un problema del servicio del agua, es decir, de las plantas potabilizadoras de la ciudad, el agua sale en condiciones adecuadas, el problema está en la red de abastecimiento, este año, por motivo de la pandemia, no se pudo realizar ese proyecto de limpieza anual que se tiene de nuestra red, porque obviamente toda la gente estaba confinada en su casa, la demanda de agua era mucho mayor y definitivamente no se pudo hacer esta limpieza. Esto aunado a obras que se están haciendo para ampliar nuestra red de suministro, lo que está pasando hoy en diferentes colonias es que los sedimentos que quedan en la red, en la tubería, están llegando a las casas. Ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara han inundado las redes sociales con imágenes de la mala calidad del agua que el SIAPA surte a algunas colonias, pues por su aspecto amarillento y en ocasiones café, no puede utilizarse para fines de aseo doméstico. Aunque el alcalde mencionó que es un problema que ya está atendiendo el SIAPA, no informó las acciones que se realizan para revertir la situación ni cuándo volverá a abastecerse agua limpia. Es de recordar que el pasado mes de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió un pronunciamiento para que el Congreso autorice una partida presupuestal al SIAPA con miras a renovar dicha red de abasto y de alcantarillado. Sin embargo, a la fecha esto no ha ocurrido. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.